Y yo me levanto en la mañana, mira a caminar De pronto me encuentro con un pana, le empiezo a preguntar Primo, ¿dónde hay ganas? Porque yo quiero fumar Él me dice, primo, mira, yo te puedo, mira, invitar Yo le contesto a mi hermano que me siento bien ¿Cuánto me cuesta? 10, 20, 30, quizás 100 Él me dice, primo, que la marihuana no se cobra Pero sin embargo, poco, mira, aquí se sobra Yo sigo fumando en mi barrio, mira el diario Mira, yo fumo, mira, con mi cosa, Mario Y él me dice, primo, mira, vamos a ganar Yo le contesto, mira, vamos al Vallejón Porque no hay combo, no hay policía Fumar marihuana, quizás sienta la alegría No hay hipocresía en lo que tú estás fumando No hay hipocresía en lo que tú estás lanzando Yo sigo a mi barrio, guaco, viejma, a fumar un poco de ganja Si preguntas dónde está la gente, te contesta tan enganja Porque hermano, mira, la gente empieza a fumar Y alucinar y de repente, hermano, te pueden robar Tranquilo, mi hermano, fumando, mira, yo sigo al grass Yo sigo fumando, mi hermano, pero no me salgo del compás Yo tengo el estilo matado, la gente me dice, mira, pensé crack Los tíos, mira que el reggaetón también, hermano, te canto en track Tranquilo, mi hermano, y ahora mira que tú, mira que estamos Y mira que le metemos, primo, porque aquí fumamos Entra a ganja, yao Bufa ya MC Crab La 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 Bufa ya La 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 Yo, yo De repente me preguntan, y mira pa' dónde vas Yo le contesto, quiero fumar, porque quiero sentir esa paz Y mira como es que ahora es que me pongo a improvisar En esta base, el regga muffin, mira que me pongo a cantar La gente me dice, si crack, tú suelta que aquí una lírica Te canto yo lo real, hermano, letras son verídicas La gente que sigue robando son muchos los que se están preguntando Primo, yo estoy piola y jamás, mira, me están encerrando Pero tranquilo, mi hermano, que mira, tú sabes, mira que todo tiene un momento La gente me dice, tú sabes, te cuento, primo, porque esto no es cuento Yo no te miento, la gente me dice, mira, quizás que sea muy sedento Y yo le contesto a la vida, mi hermano, que yo le hice un juramento Pero yo estoy aquí de nuevo, celebrando un año más Y tú sabes, mi hermano, yo sigo fumando porque yo siento esa paz Un saludo a mis hermanos que se encuentran ya por allá Tú sabes, primo, mira que vamos a fumar MC Crap Improvisación, ni más nada Muy falla Yo sigo fumando Yo sigo fumando No estoy alucinado Sigo yo fumando Con la gente de Kovietma Con la gente de Kovietma Estamos lanzando Aquí representando Copiamos la Egalite 2017 Saludo a todos los vagos Filolota, Adrián, Gringo Para Chagui, para Nero Juan Para la Conta Bali Para Heiner, Calefosa Y para toda la gente que estamos ahí Y si movió de uno, tú sabes, bandido, cómo va Que ya en la noche vamos rompiendo un poco de ganja Si Toma metele ahí Toma metele ahí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.